para configurar los dispositivos o los accesorios de la alarma primeramente procedemos a resetear el equipo para llevarlo a su estado original como si llegara de fábrica para ello desconectamos la alimentación de corriente continua aplicamos al botón reset con objeto puntiagudo apagamos y prendemos ahí nos indica el panel, el número 7 que son los 7 dispositivos alámbricos en este momento la alarma está como si salió de fábrica con todos los dispositivos colocados a cero para empezar a programar los accesorios le damos al botón code 3 segundos y volvemos a presionar que entra en un modo de aprendizaje y empezamos con los dispositivos se aconseja primero con los controles remotos cualquier botón dispositivo número 8 dispositivo número 9 inalámbrico dispositivo A que equivale al número 10 dispositivo B que equivale al número 11 no hayamos terminado cerramos con un beep largo en el botón de código si deseamos programar otro dispositivo como por ejemplo este botón de pánico procedemos de la misma manera empezamos botón de código 3 segundos y ahí le damos y entonces como queremos por ejemplo queremos codificar este botón de pánico le damos ya es el dispositivo número 6 porque el último fue el B y cerramos de nuevo eso es todo en cuanto a la programación de los dispositivos que se aconseja en cuanto a la programación que se aconseja